El COE Nacional modificó las normas de ingreso al país vía aérea. Ahora los viajeros internacionales con prueba negativa de COVID-19 no realizarán aislamiento preventivo. Veamos esta información. Nuevas reglas se establecen para los viajeros. Aquellas personas que ingresen al Ecuador vía aérea desde el 15 de agosto no necesitarán realizar el aislamiento preventivo obligatorio. Si es que a su arribo presentan el resultado negativo de una prueba PCR hecha máximo 10 días antes. Y su circulación podrá ser libre en el territorio ecuatoriano continental. El viajero que a pesar de tener el resultado negativo en la prueba PCR a su entrada al país, pero presenta síntomas relacionados al coronavirus como son fiebre, malestar general, tos, dolor de cabeza, diarrea, pérdida de olfato y pérdida de gusto, deberá realizarse por su cuenta otra prueba PCR y mientras tanto deberá acatar el aislamiento preventivo obligatorio en un hotel aprobado por el COE Nacional. Con un resultado negativo, este viajero terminará su APO en el momento que recibe el resultado. Y con un resultado positivo, deberá continuar el APO y se brindará la atención de salud necesaria de acuerdo a su estado clínico. En el caso de un pasajero que a su ingreso al país no presente los resultados de la prueba PCR, de igual manera deberá realizarse por su cuenta el test y mientras tanto permanecerá en el aislamiento preventivo. En el caso de los vuelos internos, un viajero puede desplazarse de una ciudad a otra vía aérea con los resultados de una prueba rápida hecha máximo 48 horas antes. La decisión del COE se alinea a la apertura del Ecuador al turismo. En ese sentido, pues esperamos que esta nueva resolución, que además ha sido trabajada de la mano con diferentes actores, como son los mismos aeropuertos, aerolíneas y los mismos actores de todo el sector turístico, pues facilite una rápida recuperación de esta actividad. En los meses de junio y julio, por el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, circularon 62.122 pasajeros internacionales y nacionales, lo que representa un 93% de reducción, a comparación del año 2019, que en el mismo periodo de tiempo tuvo un flujo de más de 880.000 viajeros, informó Carol Navasante. Bueno, poco a poco llevamos esta normalidad, digo entre comillas, porque una cosa es antes del COVID y otra cosa es después del COVID. ¿Por qué? Porque hay que guardar todas las normas de seguridad, de bioseguridad, impuestas por la OMS. Yo digo impuestas, no sugeridas, son impuestas, para que uses la mascarilla, para que tengas, que te lajes las manos continuamente, distanciamiento social y demás, para aplicar y que no haya ningún tipo de problema. Es importante, imperioso, decirle a las personas que la reactivación económica se tiene que dar, el turismo tiene que llegar y va a llegar, pero tenemos que guardar todas las medidas y las normas de seguridad para que esto vuelva a acrecentarse y tengamos, como digo, la normalidad, entre comillas, después del COVID. Ya queda en cada uno de nosotros ser corresponsables de esto, la actitud que cada uno de nosotros tengamos de forma responsable ante esta nueva normalidad que estamos nosotros viviendo, el distanciamiento respectivo, como tú dices, el uso de la mascarilla, son las medidas preventivas sencillas y más eficaces para el COVID-19.